Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Y Balvin, Willy William, ¿quién gusta? Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien Un, dos, tres, rego Worldwide, Willy William, J. Balvin, man Imi, 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 I C'est toi qui demandes à être consolé Moi je suis ton ami Et les amis font ça toujours Ne pense plus à lui Fais du mal, s'il te plaide, il pense plus Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu Ton cœur est plus précieux que de l'or Ne pense plus à lui Pour un homme, tu ne veux plus voir Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour Ton corps est aussi beau que l'or Car le assassination pour un homme D'enquiste, « et il vaut trop à tous ous- low » Et là, « et il vaut trop à mince » Je suis ton amém Dans l' Systeme Me frère indé Je fais pas Anchor Vous êtes un homme Femme Femme Je t'il me fèle Sans ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo, loco contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Katikai, 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 katikai Yali katotoka mi, kako ni mdingi, kamekazika ni mdingi Nyuma mbwi, kako mbwi mbwi, kana misifa shangingi Likavizia kitambo, leo kamena sachambo, kapakia na mdando Kaje keje karambo, kana michi zongo mani sinimbali zobe Naminampakia zapuani muho wajangome, nani ee, ee, ee Kana niko shaga roo, kwa ganasi mama dede, dede, kakitingisha wo, 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 wo Oda tembea, yali suezi kutembea, checheme na chechebea Yali adina ilegio, kakek, katikai, 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 katikai I civilizare kitambo, kikai, katikai, 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 katika, 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 katika ¡Suscríbete! 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 yen Májé Májé POZ Májé Májé Jerusalema, Ikayalami Kilo noloze, uhambe nami Su unangishi ilana, dao oyame, alikolana Buso wame, aukola nami Kilo noloze, uhambe nami Dao oyame, alikolana Buso wame, aukola nami Kilo noloze, uhambe nami Kilo noloze, kilo noloze Kilo noloze, kilo noloze Su unangishi ilana Kilo noloze, kilo noloze Kilo noloze, uhambe nami Dao oyame, alikolana Buso wame, aukola nami Kilo noloze, uhambe nami Dao oyame, alikolana Buso wame, aukola nami Kilo noloze, uhambe nami